Los aficionados al fútbol de nuestro municipio tienen en esta jornada una de las citas más esperadas de la presente campaña liguera. El domingo, desde las 12 del mediodía, la Liara Balompié y los Palacios Cruz de Fútbol disputarán el primer derbi de la temporada. Verdi, blancos y rojos llegan al encuentro tras sendas derrotas en la pasada fecha. Los dos necesitan, además, ganar el encuentro. La Liara trata de salir de los puestos de decenso tras un complicado arranque de competición. Por su parte, los palacios buscan engancharse a los equipos de arriba. La agrupación Deportiva Mosqueo ha comenzado bien la temporada. Por ello, a pesar del tropiezo de la pasada semana, se encuentran a sólo cuatro puntos de los puestos de ascenso. El grupo presenta varias bajas para el partido de este domingo ante la Unión Deportiva Loreto. El rival de los Auri Negro, un recién ascendido con un buen grupo de futbolistas, viene de empatar a cero ante el Camino Viejo Cruz de Fútbol y marcha a dúo décimo en la tabla con ocho puntos. El Atlético Maribáñez buscará en casa la victoria para acercarse a los puestos de arriba. Será ante la Unión Balompédica Lebrijana mañana sábado a partir de las siete y media de la tarde. Los de José Manuel Román Pica vienen de dos victorias y el empatado de la pasada jornada. Se sitúan en la octava posición con siete puntos. Su rival de esta fecha llega tras la derrota por 1-2 ante el Weber Cruz de Fútbol y es decimoquinto con sólo tres puntos.